Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop it off Hoy estamos retiendo No te apagas la luz Hey Sigamos aquí y se menea Todo el mundo está bien loco No hay pura tanta loquera Mano arriba se me pegó Si tú quieres Dura toda la noche Ocho caros en el party Se fue a muerte en el arte Oh, oh, oh This is what I want to do Oh, oh, oh Mano arriba y mano abajo Boom, boom, boom I wanna drop it off Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabezas Activa la cintura Boom, 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 boom I wanna drop it off Hoy estamos retiendo No te apagas la luz Sigue, 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 sigue Es el tiempo de bailar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Toda mi gente Oh, oh, oh Mano arriba y mano abajo Hey Boom, 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 boom It's Willy in your room No es un rompecabezas Tiva la cintura Boom, 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 boom I wanna drop it off Hoy estamos retiendo Siempre con la luz Go, boom, boom, boom Go, boom, boom Yo, y, y yi, y, y, y Y, 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 y Aqe, y, 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 o Es Jim, y, o En cabeza, tío a la cintura Ahora, no, 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 no Ahora, no, no, no Esta otra fiesta Siempre hay que la luz